Esta mañana se ha inaugurado la décima edición de la Feria del Estocaje Mercarnedo. Una oportunidad para que los arnedanos y quienes nos visiten puedan continuar comprando, tras el periodo de rebajas, artículos de calidad de esta última campaña a precios realmente especiales. Son ya diez años dinamizando la actividad comercial del municipio a través de esta iniciativa, que además de mejorar la gestión del almacén de los distintos establecimientos, llena de ambiente y de actividad el corazón de Arnedo. Pues esperemos que con bastante afluencia de público, a ver todos los productos, que además los comerciantes ponen aquí con toda la ilusión de poder sacar su estocaje, pero también de que el público tenga artículos de buena calidad y a unos precios muy asequibles, como es un poco la idea de lo que son estas ferias del estocaje. Entonces esperamos que el tiempo nos acompañe, además este fin de semana va a haber bastantes actos en Arnedo, que habrá bastante gente por la calle y esperamos que nos visiten todos, que estaremos aquí todo el fin de semana con actividades, premios, sorteos y esperamos a todo el público en general. De nuevo el Teatro Cervantes ha recogido sus butacas para albergar en su interior los puestos de los 14 establecimientos que expondrán sus productos de alimentación, moda, complementos, calzado o deporte. Esta mañana a las 12 ha tenido lugar la inauguración oficial de esta feria, que se prolongará hasta el domingo 8 de marzo. Una actividad organizada por la Asociación de Comerciantes, que también pone la vista en los más necesitados, con una recogida de alimentos y donativos para Cáritas y Cruz Roja en el recibidor del teatro. El sorteo de varios regalos animarán las compras de cada día y la instalación de varios hinchables a la entrada del teatro hará la actividad más atractiva para los niños, llenando de ambiente esta apuesta comercial. También decirle a los arnedanos que hemos querido apoyar el comercio y le pedimos a la gente que de alguna forma, pues puesto que solamente es un fin de semana y que es hoy, mañana y pasado, pues hay alguna pequeña inconveniencia. Vamos a tener la calle cortada desde esta tarde, desde lo que es la confluencia del nuevo cinema y ha sido una decisión tomada de acuerdo con los comerciantes y con el equipo de gobierno porque entendemos que si va a haber hinchables en la calle y que va a haber madres con niños y que eso va a ser a partir de las 5, nos parecía conveniente que estuviese cortado al tráfico desde ese momento. Desde el Ayuntamiento han animado a los vecinos de Arnedo a acercarse hasta el teatro y disfrutar de este gran escaparate comercial que pone al alcance de la mano productos de calidad de esta última campaña a precios muy ajustados. Un mensaje en el que también ha querido incidir el gerente de la ADER, Javier Ureña, que ha destacado la capacidad del comercio para de forma conjunta crear grandes e interesantes iniciativas. La Asociación de Comerciantes durante todo el año realiza numerosas actividades, lo cual es de agradecer y lo cual es también yo creo que un motivo de referencia y de reflexión para aquellos comerciantes que todavía no están asociados porque la forma de conseguir mayores actividades con mayor impacto es aumentar el nivel de asociacionismo. Yo creo que es sumamente positivo para un sector que empieza a ver cierto dinamismo, todavía de una manera muy tímida, pero estamos convencidos de que hay un cambio de ciclo, que eso se va a trasladar al consumo y que desde luego el comercio de Arnedo tiene que seguir una vez que ha demostrado que es tenaz, bueno pues aprovechar el optimismo que podemos ir teniendo poco a poco desde el punto de vista económico. Desde hoy y hasta el próximo domingo, la Feria Merca Arnedo volverá a convertirse en un gran escaparate para hacer que los vecinos de la comarca arnedana puedan adquirir productos de calidad al mejor precio. Gracias. 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 Gracias.